Tres meses y los robos no paran, ¿eh? Y para eso está nuestro programa, para contarlo. En el barrio de las Cumbres todo el mundo conoce a alguien al que le han robado las últimas semanas. En bastantes casos, más de una vez. Preocupado y pensando en buscar soluciones y a ver cómo consigo recuperarme de este, porque ha sido un destrozo bestial. Pedro está completamente abatido. Subar ha sido el último objetivo de los ladrones en el barrio de las Cumbres de Móstoles. Cuando he abierto los cierres y he entrado, no me esperaba, vamos, de hecho al entrar no vi nada sospechoso. Cuando he abierto, pues me he encontrado que estaba el cierre forzado, la ventana igual, forzada, y que habían roto las máquinas de monedas y la caja registradora igual se la habían llevado. Para él, la Navidad tras el robo será un poco más difícil que otros años. El destrozo que le han causado es tremendo. Ahora el recuento, pues eso, de todos los daños ocasionados y demás. Los cacos intentaron acceder al local forzando esta ventana. Como no pudieron, lo intentaron por esta otra. Una vez en su interior, destrozaron las máquinas para llevarse todo el dinero posible. Las han forzado, supongo que igual, con palancas. Vamos a lo bestia. La han destrozado, se han llevado los hoppers de las monedas y el billetero. Además de las máquinas, también se vinieron directos a la caja puerta. Aquí teníais el dinero recaudado de todo el día. Claro, más el cambio. Aquí sacaron el cajón, abrieron la caja y sacaron el cajón. Lo dejaron encima de la mesa vacío y sí, vamos, de hecho se han llevado donde se colocan las monedas. Pero Pedro no es la única víctima en el barrio. Este bar también sufrió la misma mala suerte. Nos robaron en una cuantía de aproximadamente entre 8 y 9 mil euros. Equipo de música, jamones, cerraduras, reventar la máquina de tabaco, la máquina de traer a perras, bebida, carne. Y esto sigue igual. En la zona ya se han acostumbrado a convivir con los ladrones. Un día pasa aquí, otro día fue al vecino, al otro, al de las coda. Habitualmente llevamos dos meses, tres meses sufriendo robos todos los vecinos. Si no te empotran un coche en la puerta, te la tiran abajo. Si no te lo hacen con taladro, te lo hacen de alguna manera, pero siempre terminan entrando. Ha habido robos de mucho dinero, de 30, 40 y 50 mil euros. Pero ellos no solo fijan su objetivo en los comercios. Unos vecinos de arriba que venían a cenar y cuando bajaron el coche le tenía destrozadito. En el barrio nadie se siente a salvo. Muy inseguros, porque igual que entran en un bar, pueden entrar en una casa y no saben si te puede tocar a ti. Cuando te enteras que algún vecino le han robado, pues normal, te da inseguridad, claro. Ahora, lo único que esperan es poder recuperar la tranquilidad perdida en los últimos meses.